Cartagena es una ciudad cardioprotegida casi en su totalidad. Todas las instalaciones deportivas municipales ya tienen desfibrilador. Casi el 100% de las instalaciones deportivas de Cartagena cuentan con un desfibrilador, 27 campos de fútbol y 18 pabellones, piscinas o complejos deportivos dotados con 52 aparatos. La mitad de ellos adquiridos en los últimos meses gracias a la donación de la Federación de Fútbol de la Región. Todos están plenamente operativos y cuentan con personal formado para su posible uso. Además, en cada una de las instalaciones deportivas se han colocado paneles informativos sobre su funcionamiento. En todas las instalaciones con desfibrilador hay carteles explicativos acerca del uso del mismo y de las maniobras de soporte vital básico. Además, se han colocado la señalización pertinente. El objetivo del programa Cartagena Ciudad Cardioprotegida es disponer de un desfibrilador cerca. En caso de parada cardiorrespiratoria, los primeros minutos son cruciales. El desfibrilador que está en una instalación deportiva no está para los que hacen deporte, está para los que hacen deporte y para los que están fuera, para cualquier persona que pueda pasar. Entonces, ese es el objetivo, optimizar los recursos y que todos los ciudadanos de Cartagena puedan acceder en un momento determinado al desfibrilador. Estamos luchando por hacer una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, pero está cambiando la norma. Los médicos nos hemos dado cuenta que, como no vamos a poder llegar en los primeros 10 minutos al sitio, pues tiene que haber mucha gente alrededor, que somos los que en ese momento no estamos actuando como médicos, sino somos personas normales los que vamos a resolver ese problema. Para la puesta en marcha de este proyecto han servido como referente los ejemplos de ciudades como Pamplona o la provincia de Girona. La ratio de desfibriladores en Cartagena supera a la media europea en una proporción de 3 o 4 a 1.